Pero que no es para tanto si regreso en la mañana Borracho, sucio y golpeando a tu ventana Es pa' avisarte que yo vuelvo a irme a la casa Me abro la puerta y me apuesto a hacer la cama No quiero duya ni que me eches cantareja Quiero dormirme esta noche en una fiesta Es pa' del perro que lo viejo va la viento Me abro la tela y lo voy a salir pateando ¡Huy sé! Y necesito ropa porque no hay pa' irme a la feria Si regreso un poco tarde quiero un poco de silencio Y quiero recuperarme Vamos muchachos, quiero que canten conmigo Alce la mano que su vieja no ha podido Pues si tenemos un amor bien escondido No es para tanto que lo digan mal pariente marido Vamos muchachos, quiero que canten conmigo Alce la mano que su vieja no ha podido Pues si tenemos un amor bien escondido No es para tanto Que nos digan mal pariente marido ¡Adiós!